Un día nos levantamos y encontramos acá un agujero más o menos del tamaño de un auto con 3 metros más o menos de profundidad y bueno se valló, se hizo todo lo que se tenía que hacer pero se derrumbó todo hasta la esquina, eran más o menos 20 metros de cosas, lo común, taparon con tierra, lo dejaron a los dos meses más o menos que no se movió más, lo volvieron a poner asfalto arriba y ahora fin de semana exactamente lo mismo, el pozo se derrumbó todo y bueno, sigue comiéndose para el lado de lo que es la entrada de mi casa y todo lo que es la Tomás Davi, así que queremos ver qué van a hacer, si con este tema de taparlo y seguir tapándolo no llegamos a nada porque se está cuarteando todo el asfalto, vos mirás y es sumamente peligroso para todos, o sea para los que andan, para los que vivimos acá ya ven que han apuntalado la columna, no sé si por prevención o por miedo de que se les caiga está complicado, no tenemos respuesta tampoco porque dijeron que iban a hacer algo y lo único que hacen es tapar tierra, echarlo con tierra ¿Pasa algún caño de cloacas por esta calle que pueda tener alguna filtración? Aparentemente dice que pasa el caño madre de la cloaca, que dice que allá en el Prolinca hay tierra, en el apeletón de la cloaca hay tierra y aparentemente es eso dicen, pero no dan respuesta y dicen que ahora tienen que esperar máquinas de la plata porque acá no tienen máquinas así que no saben decir, nosotros llamamos y hacemos las denuncias, pero así nada, tiran tierra y lo tapan, lo pisonan y dos o tres meses y vuelve lo mismo ¿A qué profundidad llegó el pozo cuando fue más grande? La primera vez tres, cuatro metros más o menos y ayer cuando metieron la máquina para la pala para abajo, desde el frente no se veía el techo, tapaba la máquina entera Ustedes son vecinos que están muy cerca del pozo, a metros de esta situación Estamos conviviendo con el pozo acá y esperando que no pase nada, sinceramente esperando que no pase nada te pones a mirar y contra el cordón de la rambla ves que el asfalto se va, a medida que se va rasgando el piso, se va despegando así que eso es señal que se está moviendo el piso, nada más que eso, esperar que se solucione y que hagan un trabajo como la gente que si tienen que levantar toda la cuadra, que la levanten, pero que nos den la certeza de que vamos a poder salir con el coche o que va a poder andar alguien sin que se lastime Nada más que eso ¿Cuánto hace que están viviendo aquí en este barrio? Y yo va a ser dos años, fue una de las últimas casas que entregó el doctor Barracha pero ya te digo, es la primera vez que nos pasa, esto hace en enero, febrero empezó el tema este y seguimos así En enero, febrero ya estaba el asfalto aquí en esta esquina y empezó a hundirse Yo hace cinco años que vivo, y yo me acuerdo cuando recién vine a vivir, en la esquina aquella había una pérdida de agua y estuvo como cuatro meses, llamábamos, llamábamos, nadie la venía a arreglar Bueno, la vinieron a arreglar, se volvió a romper y después tuvo como cuatro o cinco meses más rota o sea que están los caños de agua y los caños de claca acá, por lo que se ve Bueno, esperemos a ver si hay alguna solución A ver si hay alguna respuesta Ojalá, más que nada, por el bien de todos y que no vaya a pasar nada con los que normalmente pasamos por acá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!